La dirigencia ganadera que usufructuaba el Fondo Nacional del Ganado es hoy una organización de trabajadores en pie de lucha por sus derechos. Un día después de la intervención del gobierno, sus ejecutivos se sindicalizaron. Enrique Tapias. Carolina, los efectos de esta sindicalización tienen que ver, uno, con las dificultades para removerlos de sus cargos, y dos, con las reivindicaciones que piden con subsidios, y tres semanas de vacaciones, más de las dos, a las que tienen derecho todos los colombianos. El pasado 29 de diciembre de 2015, el Ejecutivo le retiró a FEDEGAN la administración de 100 mil millones de pesos de los recursos para fiscales que aportan al Fondo Nacional del Ganado 450 mil ganaderos. Un día después, es decir, el 30 de diciembre, surgió en esa entidad un sindicato que, con esa aparente estructura asociativa, pudiera enfrentar las decisiones del nuevo administrador de los recursos, el Ministerio de Agricultura, con el que el presidente FEDEGAN, José Félix Lafori, sostiene una agria disputa. A ese sindicato espontáneo se afiliaron cuatro altos ejecutivos de FEDEGAN, cuyos sueldos oscilan entre los 14 y 20 millones de pesos mensuales. Ellos son Ángela Marcela Ordóñez, subgerente operativa, Roberto Bruce Becerra, jefe jurídico, Carlos Germán Osorio, gerente técnico, y Ricardo Cortés, gerente administrativo y financiero. Con ellos, se sindicalizaron 339 empleados más, lo que implica el 90% de los asalariados del fondo. Los nuevos sindicalistas actuaron rápidamente y le hicieron saber al Ministerio de Agricultura sus peticiones escritas en este documento que obtuvo Noticias Uno de uno de los propios sindicalizados. Allí exigen un incremento salarial de seis puntos porcentuales por encima del aumento del mínimo establecido por el gobierno para este año y varios beneficios extralegales. Un auxilio de transporte mensual que dista mucho de los 77 mil pesos que reciben los demás colombianos. Ellos solicitan auxilio de 971 mil pesos en el menor de los casos y de 1 millón 504 mil en el otro extremo. Además, exigen prima de maternidad, prima de aborto, prima navideña, además de la de fin de año, prima de antigüedad, prima de vacaciones, además del derecho de las vacaciones. Justamente al iniciar el año 2016, Noticias Uno visitó la sede del sindicato élite del fondo ganadero que, según este documento, funciona en las propias oficinas de Fedegán. Esta fue la respuesta de un empleado. ¿Aquí queda el sindicato de eso, Fedegán? No te puedo responder. O sea, usted es funcionario de acá y no sabe si aquí queda el sindicato. No, es que yo no soy funcionario del sindicato. Los sindicalistas de salario de 20 millones de pesos tampoco quisieron hablar hoy con Noticias Uno para explicar sus peticiones que también incluye Semana Santa completamente libre, al igual que la semana de Navidad y fin de año, además de sus 15 días legales de vacaciones. Todo lo anterior pagado con los parafiscales de los ganaderos.